En Cortolima estamos comprometidos con la protección del medio ambiente, por eso apoyamos este negocio verificado por el Ministerio de Ambiente como negocio verde. La Granja Anita es un sueño, es un sueño hecho realidad. Y nace de la inquietud de una familia, la familia Molina Velásquez. Hemos ido del campo, pero en algún momento hemos estado mucho tiempo en la ciudad, entonces quisimos retornar al campo. La idea es y ha sido llevar otras prácticas, otras prácticas que sean un poco más amigables al medio ambiente. En eso hemos logrado instaurar aquí en la Granja unas energías limpias alternativas, como cuáles. Tenemos sistemas de paneles solares, que son las que abastecen la energía de nuestra Granja. Tenemos unos sistemas sépticos responsables con el medio ambiente. Tenemos un sistema de acueducto a través de una bomba ariete, que es una bomba mecánica que no produce ninguna contaminación. Y además de eso, pues tenemos unas atracciones, unos deportes extremos, que lógicamente están a base de la energía de los seres humanos. Una bicicleta que es solamente dar pedal. Y un canopy o una tirolesa que es por gravedad, por descenso. Además de lo que les he mencionado, tenemos y son muy fuertes en alojamiento rural. El alojamiento rural que tenemos, pues se divide en varias partes. Uno, el servicio clásico del camping, o sea, quien trae su carpa y puede acampar acá, en la zona de la Granja o en la zona del bosque. Otro servicio que tenemos es unas cabañas muy confortables, hechas en madera, y que quedan, sobre todo la propuesta de nosotros, que quedan en pie de bosque. O sea, estamos inmersos en la naturaleza. Un agradecimiento especial a toda la corporación de Cortolima porque se ha hecho presente, porque nos ha llevado de la mano. Muy importante porque, primero que todo, reconoce aquellas prácticas que hemos comenzado a hacer. Eso es muy importante porque esas prácticas han sido con el esfuerzo de cada uno de nuestros familiares, de los vecinos y personas que contratamos aquí en el sector, que nos ayudan y que también se han beneficiado de este proyecto. Además, pues, visibilizan nuestro proyecto. Hacer ecoturismo no es fácil en nuestro país, pero cosas o proyectos como Negocios Verdes lo impulsan a uno a seguir porque hay un reconocimiento, porque puede haber una vitrina a nivel regional, inclusive a nivel nacional y también a nivel internacional, que nos conozcan y puedan compartir acá con nosotros. Este proyecto necesita de esos aliados. Y Cortolima, pues, ha estado ahí. Ya pertenecemos a Negocios Verdes y creo y sé que Cortolima va a seguir de la mano de nosotros, fortaleciendo este negocio. Entonces, mil y mil gracias a Cortolima.